Señores, viva de milagro. Tras un feminicidio, cuando las cámaras se apagan y las honras fúnebres terminan, ¿qué ocurre con los huérfanos tras la tragedia? Nuestra compañera Camila Santiago en directo nos cuenta de este drama que vive el país. Así es, el dolor y un vacío imborrable es lo único que les queda a los vástagos de las decenas de mujeres que son vilmente asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Con solo 3 y 9 años, a los hijos de Raisa Guzmán les fue robada sin piedad la oportunidad de una infancia feliz cuando el 9 de junio la pareja sentimental de su madre decidió de manera cruel quitarle la vida. El día de los 9 días, la niña de 3 años vio la foto de su madre y se puso muy mal la criatura, muy mal la niña y el varón llevándolo poco a poco. Con la ausencia de Raisa, la responsabilidad de los menores recae ahora sobre su abuela materna, que encarga en sus hombros el sufrimiento de sus nietos y el suyo propio. Me pongo a mirar todos los reconocimientos y todo lo que le daban en su trabajo ahí y eso parte el alma, que es una muchacha estudiada, con muchos sacrificios que me dio para criarla. Los deportes, según el relato de la abuela, son el único refugio para el mayor de los niños, mientras se mantienen a la espera de la ayuda psicológica ofrecida por las autoridades. Y sobrellevándolo para que se detraiga, estén más detraídos, lo llevamos al deporte, lo saco a actividades. La tristeza e impotencia por la pérdida de su hija no solo deja una marca indeleble en sus nietos, sino que mantiene también en cama y ha quejado de salud a su esposo. Al igual que los hijos de Raisa, al menos otros 13 niños han quedado huérfanos a causa de los feminicidios en el país en lo que va de este año 2024. Con esta información yo concluyo mi reporte. Ahora retorno contigo al set de noticias. Muy buenas tardes. Gracias.